Hola, ¿qué tal amigos emprendedores? Bienvenidos nuevamente, yo soy Camilo Moreno y este es por fin un capítulo más de consejos de marketing gastronómico. Queremos agradecer a quienes nos han seguido este último año, el año pasado, a pesar de que hemos descuidado un poco el canal en la temporada anterior. En esta temporada tendremos algunos cambios muy importantes e interesantes para todos ustedes y nosotros. Pero bueno, no le demos más vueltas al asunto y comencemos de una vez. En este capítulo de hoy vamos a hablar de planeación financiera y de presupuesto para tu restaurante. Yo sé que esto puede sonar un poco intimidante, pero no te preocupes, lo trataremos de la manera más simple posible para que todos financieros y no financieros lo podamos entender. Y para este fin, hoy nos acompaña nuestra directora financiera, la jefa. Hola, ¿qué tal amigos emprendedores? Yo soy Maritza Aristizabal, directora financiera de marketing gastronómico y es un placer estar hoy aquí con ustedes. Como ya lo dijo Camilo, el tema de hoy es muy interesante e importante a la hora de visualizar el futuro de tu negocio gastronómico. Vamos a descubrir de qué se tratan las finanzas y para qué te sirven. Pero todo esto después del intro. Planeación financiera o presupuestos. Antes de hablar sobre planeación financiera y presupuestos, es necesario entender qué son las finanzas y lo que se quiere lograr con un buen método de análisis financiero. Las finanzas son una rama de la economía que estudia el movimiento del dinero entre las personas, las empresas o el estado. También estudia cómo se obtiene y administra el dinero para lograr tus objetivos, tomando en cuenta todos los riesgos que esto implica. Los genios de las finanzas han desarrollado ciertas herramientas que se pueden aplicar a todos los niveles de la toma de decisiones. Desde la decisión de adquirir un automóvil o iniciar un negocio, hasta la decisión de una empresa de entrar en la industria de los alimentos y bebidas. O la decisión del Banco Mundial acerca de cuáles proyectos de desarrollo financiar. Por ejemplo, al decidir si debes o no tener tu propio restaurante es necesario comparar los costos, como por ejemplo la inversión en adecuación del local y la compra de equipos como estufas y hornos, el mobiliario, el menaje, en fin, todo lo que se requiera, con los beneficios inciertos, es decir, las ganancias futuras, que esperas obtener durante varios años. En general, un análisis de las finanzas te ayuda a administrar tus recursos personales, tratar con el mundo de los negocios, aprovechar oportunidades profesionales interesantes y satisfactorias. En términos financieros, lo que se busca en toda empresa o negocio es maximizar la ganancia de los dueños. Pero en términos más sencillos, ¿qué significa esto? Significa que si quieres obtener una mejor rentabilidad para tu negocio, es necesario evaluar ventas, costos y gastos. De esta forma sabrás en cuál de estos rubros estará tu problema en el caso de que no estés obteniendo las ganancias que tú quieres. Si estás pagando un préstamo bancario, puedes evaluar qué porcentaje de dinero está siendo utilizado para cubrir los intereses. Si es un porcentaje alto con relación a tus ventas, podrías plantearte una pregunta. ¿Qué otra entidad bancaria me puede comprar la cartera al mismo plazo que tengo con la actual, pero con un interés más bajo? O si lo que necesito es disminuir costos de mi materia prima, podría evaluar cotizar con otro proveedor, obteniendo la misma calidad que me brinda el proveedor actual, pero a un costo más bajo. A través del análisis financiero, puedes saber si te cuesta más apalancarte, es decir, financiarte con un banco que con un proveedor, hablando de tiempo. O si tu cartera está rotando más rápido que tus cuentas por pagar a proveedores. ¿Pero qué es rotación de cartera? La rotación de cartera establece el tiempo que tu negocio se demora en recaudar el dinero que tus clientes le deben, si es que vendes a crédito. Esto se determina encontrando el número de veces que las cuentas por cobrar retornan a tu empresa en un periodo determinado. Nuevamente, si hay un cliente que te compra crédito, por ejemplo una empresa, y esta te paga a 30 días, la idea es conseguir un proveedor que te permita pagarle a 30 días, o más, para que tu flujo de efectivo no se vea perjudicado. Ya verás que para tener información y elaborar un análisis financiero, no necesitas ser un experto en el tema. Pero eso sí, necesitas tener la siguiente información. Primero, llevar las cuentas de tu restaurante de una forma ordenada, es decir, tener registrados las ventas, costos, gastos y pagos de impuestos mensuales sin omitir ninguno. Segundo, tener claro qué rentabilidad deseas obtener de tu negocio. Tercero, tener claro las cuentas por cobrar, las deudas y los tiempos pactados para estas. Cuarto, tener registro de los activos de tu negocio. Recordemos que los activos son bienes que nos generan valor. Estos pueden ser tangibles e intangibles y se pueden convertir en dinero o recibir algún provecho de él para la operación de nuestro negocio. Por ejemplo, el dinero que tenemos en caja o en bancos, la marca de mi restaurante, el inventario, la propiedad planta y equipos, etc. Quinto, si se trata de una sociedad, es necesario tener claro los porcentajes de participación de cada socio. Ahora bien, ya vimos en qué consiste y para qué sirven las finanzas. Pero para llevar a cabo un buen desempeño financiero, es necesario tener una buena planeación financiera. Antes te quiero explicar la diferencia entre un presupuesto y una planeación financiera. El presupuesto ayuda a proyectar tus gastos claves y planificarlos para las semanas o los meses venideros, mientras que la planeación financiera te permite establecer un recorrido con miras a metas financieras que están a 5, 10 o 20 años de distancia. Con esto puedes saber si vas a tener problemas de flujo de efectivo, si debes cambiar alguna estrategia de ventas, cuánto pagarás en impuestos anuales, seguros, etc. Y cuánto debes vender para obtener las ganancias deseadas. Entonces queda claro que la planeación financiera es elaborar una estrategia a largo plazo para llegar donde quieres ir, mientras que preparar un presupuesto significa la administración del dinero día tras día. Recuerda que para poder tener toda esta información a la mano, debes llevar un registro detallado de las operaciones realizadas en tu negocio. Bueno, y hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Sabemos que el tema financiero es bastante extenso, pero interesante. Y por eso ya tendremos oportunidad de entrar en más detalles. Recuerda mantenerte motivado con tu emprendimiento. Y si no has emprendido, comienza de una vez. Recuerda también que todo camino, por largo que parezca, empieza con un pequeño paso. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Y recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres de cuándo subimos nuevo material. Y por favor, no te olvides de comentar y de dónde nos escribes. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!